¡Suscríbete! Ya les contó a las fresas de su mata que quería ser un postre natural, y todas comenzaron a reírse de ella. Ya nadie quiere comer fruta natural, lo que está de moda son los cupcakes, así es como nos ganamos la vida las fresas de este huerto, le dijeron. La tristeza invadió a Fresita, porque no quería perder su individualidad para mezclarse con la masa. En la fábrica, su corazón la impulsó para que la pastelera viera su increíble potencial. Pero entonces, se dio cuenta de que todas las demás fresas estaban aterradas, porque iban a ser examinadas y si suspendían acabarían en el cubo de desechos orgánicos. Fresita comenzó a dudar de su valía, tenía tanto miedo que se escondió detrás de todas las demás fresas para que no la vieran. Pasados unos minutos que parecieron horas, comenzaron a examinarla. Estaba tan estresada, que por poco se hace zumo al llegar a… ¿Dónde acabará Fresita? ¿En el cubo de desechos orgánicos? ¿En la mezcladora para ser cupcake? ¿O logrará convertirse en postre natural? Acompaña a Fresita en esta aventura donde comprenderemos que las decisiones que tomamos pueden llevarnos a destinos muy diferentes. Y aprenderemos la importancia de creer en nosotros mismos para hacer nuestros sueños realidad. La Fresita que no quería ser cupcake es un emotivo cuento que he escrito e ilustrado con todo mi cariño. Me llamo Sara Sobrano y al igual que Fresita tengo un sueño, que no es precisamente ser un postre crudo, sino tener el cuento físicamente en mis manos. Podemos tocarlo, olerlo y sentir que Fresita es mucho más que una simple idea. Apoya esta campaña y juntos lograremos hacer de esta fantasía una realidad. Participa en el proyecto y comparte este vídeo con quien creas que le pueda interesar. Muchísimas gracias de todo corazón. Síguenos en lafresita.es Gracias. 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 Gracias.